Tenemos un plano azul que tiene por ecuación x partido 2 más y partido 2 igual a 1. Y tenemos un plano rosa que tiene por ecuación x partido 8 menos y partido 4 igual a 1. Se pide calcular la recta intersección de ambos planos. Bueno, en principio sabemos que a ambos les falta la coordenada en zeta. Eso quiere decir que sigue en la dirección del eje zeta y el zeta es el eje vertical, por tanto son planos verticales. Y hay un teorema que demuestra que la intersección de dos planos verticales necesariamente será una recta vertical. Con lo cual, al obtener un solo punto, sabemos también el vector director de la recta y ya tenemos la solución al ejercicio. Bueno, pues según eso vamos a calcular cuál es ese punto y tendremos ya la ecuación de la recta. En esta ecuación podemos poner 2 como denominador común, x más y igual a 1. Esto pasa para aquí y quitamos el 2. Entonces, por ejemplo, tenemos que x es igual a, si despejamos a, bueno, estamos haciendo esta con este color, pero bueno. x entonces es igual a, teníamos 2 menos y, vamos a ponerlo azul mejor, x igual a 2 menos y, corresponde a la ecuación superior, el plano azul, para no prestarse a confusión. Entonces, como x es igual a 2 menos y, sustituimos 2 menos y, partido por 8, menos y, partido por 4, igual a 1. El mínimo común múltiplo es 8, 8 entre esto es 1, arriba queda igual, menos 4 por 2, lo multiplicamos por i, igual a 1. Entonces tenemos 2i más i, pues es 3i, menos 3i, menos 3i, más 2, igual a, esto pasa multiplicando, 8. Por último, esto pasa restando, 8 menos 2 es 6, y, pasamos esto dividiendo, menos 3, igual a, menos 2. Bueno, ya sabemos que i vale menos 2. Y, como ahora también tenemos esta ecuación, menos 2, x menos 2, igual a 2. Pasamos esto para aquí, x es igual a 2 más 2, que es 4. Sabemos que x vale 4. Bueno, teniendo ya la coordenada en x, 4, vamos a poner x y z, la coordenada en i, que es menos 2, y la coordenada en z, sabemos que puede ser cualquier número, ya que es una recta vertical, y tiene en el punto 4 menos 2, 4 en x y menos 2 en i, pues cualquier altura, ya que es una línea vertical. Entonces ponemos el 0, el 1, el 2, el 3, el más sencillo, el 0. Esa es la intersección de los dos planos, un punto cualquiera de la intersección de los dos planos, o sea, un punto cualquiera de esta recta intersección. Si dibujamos los dos planos, tenemos línea de tierra, doblamos el papel, tenemos x, por ejemplo, vamos a poner aquí el eje y, aquí, aquí por ejemplo, el eje x, x positivo, y el eje z positivo. Entonces nos imaginamos los dos planos, xy y z, y luego zx este de aquí. Entonces tenemos el primer plano, el azul, corta en el punto 2 y 2, o sea, que corta aquí en el punto 2, en i, y en x, 2, o sea, que pasa por aquí, ya sabemos que es un plano vertical, por tanto tiene esta traza vertical. Este es el plano vertical que pasa por este punto y por este. Mientras que el otro plano pasa por el punto 8 en x, entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto 8, este es el punto 2, 2, 4 y 8. Y aquí pasa por el punto 4. Esto lo sabemos porque si x vale 0, esto vale 0 y por tanto tenemos esto, esto lo pasamos por aquí, pasamos el negativo, es menos 4, entonces y vale menos 4. 1, 2, 3, 4 negativo. O sea que el plano pasa por aquí. Necesariamente este punto, como cogimos el que pasa por el punto 0, corresponde a este. Y tiene por coordenadas 4 en x, en y tiene menos 2, y por tanto este es el punto de intersección de estas dos trazas horizontales. Y como es un plano vertical, esa es la traza vertical. Eso quiere decir que este plano pasa por ese punto y este también, y la recta de intersección pasará por aquí. Dibujamos entonces la recta de intersección. Tendrá por proyecciones este punto, y tendrá aquí esta proyección. O sea que esta es la recta A sub 2, y aquí la proyección de A sub 2, que es A sub 1. O sea que esta es la recta de intersección, y este es el plano, y plano vertical, y esa es la solución al ejercicio. Bueno, pues ya obtuvimos la recta de intersección, y entonces ya sabemos que la ecuación de la recta tiene, vamos a ponerlo ya que está en rojo, tiene 4 menos 2, 0, sabemos que es el punto de esta recta, por ejemplo el que pasa por el plano xy, y sabemos que el vector de la recta, pues por ejemplo, como es este vector, pues tiene en x, 0, en y, 0, y la altura que queramos, por ejemplo, 0, 0, 1, 0, 0, 2, etc. Podría ser, por ejemplo, 0, 0, 1. Entonces el punto estará formado por las coordenadas genéricas para un punto, luego cogemos el punto, 4, menos 2, 0, y por último, más el parámetro lambda, que multiplica el vector, 0, 0, 1. Y esa es la ecuación de la recta de intersección de ambos planos. ULFAC! 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 25. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1,.